Los días, mi querido público, saludos para toda mi familia, amistad, vecinos, alrededor de todo el mundo, y feliz cumpleaños para todos los que están cumpliendo años hoy, familiares, amigos, vecinos. Pueden usar cualquiera de estos. Los dos que hay ahí. Me levanté temprano a trabajar, pero no fue posible, entonces ahora vamos a aprovechar aquí el tiempo. Hello to all my friends, my family, my neighbors, all around the world. Happy birthday to everybody who's having birthday today. Oye, un saludo muy especial, un saludo especial para todos. Saludos para la familia Gamboa Freteria, en Puerto Tejada, Valle. Saludos para la familia Mosquera Rivas, en el barrio Libertadores, en Cali Valle. Saludos, prima. Saludos para el primo Don Álvaro Mosquera, la prima Gloria, Gloria Rivas. Saludos para todos. Saludos para el primo Don Álvaro Mosquera, en el barrio Calixto. Saludos para el segundo Don Álvaro Mosquera, en el barrio Calixto, en el barrio Calixto. Saludos para el segundo Don Álvaro Mosquera, en el barrio Calixto. Saludos para el segundo y luego a trabajar un poco gracias, gracias hija querida gracias tierno querido gracias de esterito gracias de esterito gracias hija gracias 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 UsingUS sed gracias gracias Gracias.